¡Hola! Soy Emily. Hoy vamos a montar el juego de mesa y dos sillas. Asegúrese que tenga todas las piezas y herramientas correctas y si falta algo por favor llame al servicio cliente. Primer paso vamos a montar las sillas y para esto vas a necesitar 12 pernos, 12 tuercas y un destroñador estrella que no viene incluido. Recuerda de poner la tuerca de lado para que el perno pueda atravesarla. ¡Gracias! 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 Ahora puedes repetir para la otra silla. Así. Finalmente vamos a montar la mesa. Y para esto vamos a necesitar 6 pernos de leva, 6 sierras de leva, 8 pernos, 8 tuercas y un destrañador estrella que no viene incluido. Asegúrese que la flecha apunte hacia la abertura que el perno de leva va a atravesar. Y para que el perno de leva va a atravesar. Primero de leva Asegúrese de poner la tuerca de lado para que el perno pueda atravesarla. Asegúrese de poner la tuerca. 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 Asegúrese de poner la tuerca.